¡Pa' que no! ¡Pa' que no! Como antes Otra vez Enamorados Otra vez Más que antes Sigues siendo tú Solo, solo tú Tú Hoy vuelvo a despertar En tus besos Estoy aquí, me han dejado solo ¿Dónde están los músicos? No lo veo No lo veo Anthony, ¿dónde está el maestro de baile? ¡Ay, por tu madre, caballero! Anthony Te tengo que ver desde arriba Por tu madre, ¿cómo te encuentras? Lo más bien, lo más bien Aquí esperando los músicos Que nos llegas, ¿y tú? Olvídate de los músicos Quiero que me enseñes A bailar un poco de bachata Que tú sabes Pues dice la mujer de la tropicana Pero quiero que me enseñes un poco de bachatica Pero estás muy pequeñito Pobrecito ¿Cómo me vas a ayudar? Bueno, yo soy cantante No soy bailarín Pero te puedo ayudar ¿Qué tal si me das unos cuantos pasos? Porque tengo una fiestacilla Y es de música así De bachata Vamos, vamos, vamos Enseñame Un, dos, tres, brinquito ¿Brinqui? ¿O por qué? Un, dos, tres No, no, no No me puedo pegar más Ah, ok Un, dos, tres No, no Un solo brinquito ¿Un brinquito? Un, dos, tres, brinquito Un, dos, tres No brinquen, no brinquen ¿Por qué? Me da miedo Se me está cayendo la camisa Me da miedo Tiene una cosa No me estoy sintiendo con este baile Que me estás enseñando Tú eres el ángel adorado El ángel adorado, claro que sí Es mi canción Tu canción ¿Hay algo que me puedas decir así? ¿Puedes cantar marquitos? Claro ¿Qué tal? A ver si me así me animes Otra vez Sigue siendo tú Madre, qué sabor Otra vez Sigue siendo tú Ay, por tu madre ¿Qué sabor? Oye Ay, lléveme allá Tírame agua, lléveme allá Después de este bailecito ¿Qué tal si nos ¿Estás bien? Sí ¿Qué tal si Ángel Ay, de momento te perdí ¿Qué tal si nos tomamos unos mojitos cubanos? ¿Estás solo? Antonita, me estás perdiendo Ay, nos tomamos unos mojitos cubanos Y me enseñas bachatas allá ¿Cómo es el baile? Un, dos, tres Riquito Un, dos, tres Hola amigos Están viendo el show de Eddie Miro Y ha sido una noche espectacular Hemos tenido de todo un poquito Desde el jazz hasta la salsa Pero ahora vamos a escuchar una entrevista espectacular De este gran salsero Él es Charlie Donato Adelante Eddie Y seguimos abriendo camino aquí en Puerto Rico y en Nueva York Los que nos ven a través de nuestro programa allá en Nueva York Queridos amigos Hoy tenemos a Charlie Donato Eddie, ¿cómo está? Muy bien, muy bien ¿Estás muy bien acompañado? Alex Ojeda Don Alex Sí, sí, sí Cuéntame eso Son ideal Abriendo camino Luego de Déjate el bajo Por ahora Es que tú sabes que ya Nosotros los de la nueva generación O sea que ese instrumento pesa mucho Sí Y ahora Cogí el vegetal El güirito El güirito Y entonces hago mi corito Y canto también un bolerito en el disco Se quedó muy bien Y esto Hicimos aquí este disquito Abriendo camino Porque tú me conoces de cuando Claro Pero ahora es director de orquesta Excuse me Excuse me Abriendo camino Este Con una producción nueva Con una piscina Este es el primero El primero El primero Después de 40 años Ahora llega el primero Llegó el primero Edi Pero está bien Te podías Economizar los años Este es el primero Este es el primero Tú me entiendes La defensa Y gracias a Dios Pues la aceptación del público Es una fusión de música Este Son cubano Con charanga Con salsa Con un sonido diferente Para que la gente baile Para el bailador Que le gusta este tipo de música Como tú Ya lo creo Ya lo creo Ya lo creo Está sabroso Y nosotros somos la nueva generación De la salsa ¿Y hay planes de viaje? ¿El grupo tuyo? Estamos planeando ahora una gira Que vamos a llegar Vamos de Miami De Miami vamos a Nueva York Y estamos ahora mismo En plena promoción De esta producción Que acaba de salir Y mira La gente lo ha aceptado bien Lo ha aceptado muy chévere La gente le ha gustado La voz de mi compañero Aquí Alex Muchas gracias De Ojeda Que también comparte La voz en este disco Y se perfilan Muchas cosas buenas Porque cuando el río suena Es porque el chavo trae Amén Amén Que Dios te oiga Oye Y las composiciones Son tuyas Mira hay una composición mía Hay dos temas De Pedro Azahel Hay dos temas De Ramón Rodríguez Ramoncito Rodríguez Ramoncito Sí Y hay un tema De Juan José Hernández Que es el director De San Juan Habana Que escribió Arroz con habichuelas Hay muchos músicos También que colaboraron Aquí Hay un muchachito Que canta una canción Conmigo Que se llama Ábrele Camino al Son Un muchachito Que tú conoces Se llama Gilberto Santa Rosa El ruido de él Lo he escuchado Está empezando Está empezando Pero pinta bien Pinta bien Pues él grabó Una canción aquí conmigo Que se llama Ábrele Camino al Son Que colaboramos En esta producción Y yo lo llama Y me dijo No me dejes fuera Porque si no Vamos a tener un problema Y yo como lo conozco Desde que era chiquito Pues entonces Le di la oportunidad Tremendo Le di la oportunidad Porque la necesitaba Tú sabes cómo es esto Qué chévere Qué chévere Y pues músicos como Elius Intrón Colaboró Juan José Hernández También está en los coros El hijo de Alex de Castro Carlito Castro Que es un muchachito Que se viene perfilando Como que un buen Intérprete De esta Y César Y César Y César Ah César Díaz En el violín Ajá Mucha 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 gente Que cuando yo Levanté el teléfono Todos dijeron Voy para allá Y vinieron Y pues Y salió esto Y su son ideal Abriendo camino Otra vez Imagínate Seguimos abriendo camino Seguimos ahí Sí Porque imagínate Nosotros los de la nueva generación Tenemos que seguir Este género de la música Porque si no Hasta donde vamos a llegar Yo espero que Que tengamos 20 años más Para seguir haciendo Estas entrevistas aquí Seguro que sí Seguro que sí Esta siempre será tu casa Yo lo sé Edi Por eso estoy aquí El primer programa Que regaló es este ¿Cómo me dieron Edi? Miro Yo he oído de ese señor Pero yo Yo voy a ir No te preocupes Que yo voy a sacar mi tiempo ¿Te hablaron bien? Me hablaron muy bien de ti Sí Sí, ahora me dicen Que el pasito es Como el de Tuntún Edi Y su pasito Tuntún Ay, ay, ay Charly Estamos vivos ¿Verdad Edi? Te deseo Mucha, mucha, mucha suerte Mucha suerte Con tu nuevo proyecto Sé que vas A triunfar mucho No solamente aquí en Puerto Rico Sino fuera de Puerto Rico Charly y Don Anto Son Ideal Ideal Abriendo Abriendo camino Tú sabes que la gente Nos quiere mucho aquí No hay duda Y hay un tema Que está sonando en la radio Que se llama Por la calle del medio Lo he oído Y cuando termine esta Entrevista Me voy por la calle del medio Por ahí Sí A gozar Vamos una pausa Pero regresamos en breve Claro Con ¿A dónde? El libro ¡Adiós! 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 Así que será Como dije Hasta la semana próxima Con mucho amor Para todos ustedes Pero hay una ñapa ¿Cuál es la ñapa? La salsa de Charly Donato Aquí en el show De Eddie Miro Desesperación Llega otro fin de semana A mi lado estoy Hasta este golpe en la piel Se ha puesto el sol La luna imita el romance Mientras que paro la tela, tengo más sabroso Esta noche es especial, noche de celebración No sé ni cuándo parar, con ella pierdo el control Y el día nunca termina cuando estoy de vacío De amor llenamos la noche y hasta nos sorprendo el sol Nena espérame, solo falta perfumarte Tú prepárate, que se te está haciendo tarde Venga vámonos, se hace tarde ya Por la calle del medio me voy, contigo esta noche a bozar Nena linda prepárate, que esta noche es especial La luna invita el romance, al amor y mucho más Nena vámonos, se hace tarde ya Por la calle del medio me voy, contigo esta noche a bozar Estaremos bien, juntitos hasta puerta madruga Y si nos sorprende el día, te invito a desayunar Nena vámonos, se hace tarde ya Voy pa' allá Por la calle del medio me voy, contigo esta noche a bozar Nena vámonos, se hace tarde ya Bailaremos bolero, bueno que salsa y rico son Venga un ladrillito y un poco de reggaeton Nena vámonos, se hace tarde ya Voy pa' allá Por la calle del medio me voy, contigo esta noche a bozar Nena vámonos, se hace tarde ya Nena vámonos, se hace tarde ya Nena vámonos, se hace tarde ya Por la calle del medio me voy, contigo esta noche a bozar ¡Empa! ¡Algarente! 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 ¡Para nacerse van bien en el viejo San Juan! ¡Algarente! ¡Con esta noche voy a gozar! ¡Algarente! ¡Cuando salgo con ella no puedo parar! ¡Algarente! ¡Qué barbaridad! ¡Esta noche voy a gozar! ¡Algarente! ¡Bailando y gozando hasta hoy la madrugá! ¡Algarente! ¡Hato fuerte! ¡Algarente! 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 ¡Por la calle del medio con ella me voy! ¡Algarente! Algarente, no sé dónde parar, ni siquiera dónde estoy. Algarente, cuando salgo con ella me doy por el dedo. Algarente, que esa degrita es mía. Algarente, cuando salgo con ella que yo no quiero parar. Algarente. Algarente. Algarente.